Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque muerto Y es que me llevo a perderte A más nunca vente Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me llevo a perderte A más nunca vente Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Ahora que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volverás daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos veo que mienten Ahora puedo decir sentir amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me llevo a perderte A más nunca vente Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me llevo a perderte A más nunca vente Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó